Hola que tal gente de YouTube y de Facebook, estamos aquí en el preámbulo del carnaval arreglando el traje porque me quedo pequeñito, estamos en el turno número 53 esperando que salgan todas las carrozas, aquí mi asistente técnica está haciendo los últimos arreglos son aproximadamente las 9, una media horita ya arrancamos el carnaval son exactamente creo que son 7 kilómetros 7 kilómetros de sufrimiento y en el preámbulo del carnaval esperando a que inicie la senda estoy aquí con el maestro, el que logra todos los años que sea posible que dejemos de ser ciudadanos normales para convertirnos en parte de un carnaval patrimonio de la humanidad ¿a quién le va a dedicar todo este arte de este año, Pedro? Hola, dedicaciones a todo el público y especialmente a todos los que lo han colaborado este año estamos aquí con mi amiga Gloria usted sabe que esto es como una adicción, una adicción chévere, una adicción bacana lo que se puede dejar de hacer es el mismo tal 100% bueno y que viva Pasto carajo ¿Hace cuánto tiempo venimos saliendo en esta comparsa? 9 años ¿por qué le gusta salir en estos carnavales de Pasto? porque mi adicción fue desde el carnavalito y eso me quedó gustando y me ha gustado salir todos los años ¿y que viva Pasto? carajo ¿me regalas tu nombre? Daniel Eitón joven Daniel ¿hace cuánto tiempo venimos saliendo en esta comparsa nosotros? prácticamente los que iniciamos con el maestro Pedro, 8 años prácticamente que llevamos recorriendo la senda del carnaval y para mi es un verdadero orgullo participar de cada desfile magno del 6 de negros aquí con otra participante, ¿me recuerda su nombre? Paola Torres Paola Torres, ¿por qué le gusta salir en el carnaval de blancos y negros? porque es una satisfacción para toda la gente de Pasto que mide todo lo que trabajamos nosotros los artesanos bueno y que viva Pasto carajo aquí mi amigo el surgidor de lo bueno, de lo que nos da energía ¿por qué le gusta el carnaval de blancos y negros amigo? porque es como un patrimonio nacional de aquí de nuestra región y es muy hermoso salir y esto es como un vicio que uno tiene de salir en todos los carnavales si uno ya falla en esto es como que si se le hubiera caído algo de la familia o algo eso ya es una costumbre de uno y que viva Pasto y que viva Pasto, carajo mi amigo, ¿me recuerda su nombre? David Juan David, el duro de la comparsa, el que le mete la energía ¿por qué le gusta salir en estos carnavales de Pasto? un movimiento, amor al carnaval, a la tierra, a la región ¿listo para la cargada de 7 kilómetros? listo, más que preparado que viva Pasto que viva como ven, ya vamos a empezar la ruta en la senda del carnaval están todas las comparsas turnos del carnaval y entonces vamos a empezar la ruta en la senda del carnaval ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! Estamos en la mitad del recorrido en la senda del carnaval. Estamos a unos 20 grados de temperatura, nos acompaña el sol. Estoy sin voz porque le he metido toda la energía. ¡Vamos con Dios y que vivan los carnavales! ¡Viva Pasto! 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 Maravilloso, como siempre, pero quedamos vueltos nada, como siempre, como todos los años. Bueno, esto fue todo. Fueron cinco horas más o menos de recorrido, ya lo terminamos. Y como digo, al final de mis videos, gracias y vuelvan pronto. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Saludo cordial desde la ciudad de Sorpresa de Colombia. Aquí les saludamos en el final del desfile coreográfico. Hasta la próxima, hasta la próxima hechos mierda.